amigos y amigas qué tal cómo están sean bienvenidos a un caminando a locatracho nos encontramos aquí en la casa de la cultura de la esperanza en el departamento de contibuca y el día de hoy vamos a hacer un caminando a locatracho por aquí así que vamos a esperar que no nos digan nada porque estamos grabando así que nos encontramos entonces en la casa de la identidad y hay una exposición bastante interesante de máscaras que me gustaría que vieran y hoy pues vamos a hacer un recorrido todos los pasillos de este interesante lugar donde tienen una exposición de aproximadamente de unas 50 máscaras así como esta como ustedes pueden apreciar mis amigos aquí bastante interesante bastante curiosa estas máscaras que están en esta exposición les comento así rápidamente que nos encontramos aquí en la esperanza en la celebración que se da cada año bueno en la feria el choro y el vino creo que así es si no me equivoco si no pues me corrigen en los comentarios y seguimos viendo estas interesantes máscaras a ver si me puedo agachar un poquito más ya mi edad ya no me deja agacharme tanto como antes y vean ustedes acá la representación de las diversas etnias culturales de los diferentes movimientos técnicos que han habitado en su país así como en otras localidades del mundo y vean ustedes lo interesante y estas máscaras que datan desde bueno estas no pero según leí por ahí la cultura de las máscaras ya data desde muchísimo antes vean ustedes acá las máscaras que representan a la sucia parte de nuestro acerco cultural de la famosa sucia pues también en que les ha salido la sucia la corona y todo esto que son parte de las vivencias que se dan en nuestro pueblo aquí está el famoso la famosa máscara de los diversos bailes autóctonos que se utilizan en las tanzas folclóricas de nuestro país pues nada amigos espero estén disfrutando de este interesante camino de lo que atrás y vean estas otras máscaras que ya tienen rasgos de indígenas norteamericanos de los verdaderos norteamericanos de los verdaderos americanos vean ustedes aquí está la explicación bastante interesante por cierto nunca había entrado a este lugar había visto de pasadita nada más pero nunca había entrado ahí es la primera vez así que disfruten por mientras estas bonitas exposiciones que hay el día de hoy aquí en la casa de la identidad aquí en la esperanza en el bonito departamento de intibuca solamente invitarlo mis amigos para que se suscriban al canal si no estás suscrito al canal dale click en ese botón suscribirse activa también la campanita de notificaciones para que recibas alertas de los videos que estoy subiendo cada semana y así no se pierdan de estos interesantes videos de estas interesantes caminatas que por cierto ya días no hacía un caminando a lo catracho este caminando a lo catracho y todos los caminando a lo catracho se caracterizan porque no hay cortes no hay edición no hay nada tal cual sale el vídeo si me trabo si me entra la trabazón como ahorita pues se va en el vídeo no hay nada de recorte y vean ustedes estas máscaras interesantes en estas vitrinas aquí que les platico que andamos haciendo un caminando a lo catracho por la esperanza más adelante más tarde vamos a ir a grabar allá caminando otra vez a lo catracho pero lo vamos a hacer en la feria en el pueblito para que ustedes vean cómo está el ambiente en esta semana donde prácticamente estamos en la semana morazánica este vídeo está siendo grabado en la semana morazánica que me di una paseadita por aquí por esta parte de occidente luego vamos a ir a gracias les pira y vamos a hacer también un caminando a lo catracho por allá así que pendiente en próximas ediciones de estos bonitos e interesantes recorridos y aquí seguimos viendo estas bonitas máscaras que son parte de las culturas de otros países de otras regiones de otras latitudes de el mundo no solamente hay máscaras mayas lencas o aztecas sino que también hay egipcias y hay de otros lugares como han podido apreciar y estas pues que también están acá como pueden apreciar mis amigos son bastantes interesantes de diversas culturas y de diversos lugares del mundo como les platicaba y de la importancia pues que ha tenido a lo largo de la historia el uso de la máscara ya saben ustedes pues es el poder ocultar la personalidad muchos dicen nosotros tenemos alguna algún tipo de máscara y que nos cobijamos detrás de una máscara por nuestras personalidades porque muchos son de repente en la casa son de una forma y en la calle son de otra manera así que me gustaría que dejen su comentario que les estaba pareciendo este interesante vídeo del día de hoy que con mucho cuidado estoy viendo por allá que me están observando cuando ando con la camarita así pues me parece que me van a sacar de aquí porque ando grabando es una especie de museo se podría decir y pues en los museos muchas veces está prohibido grabar y hacer este tipo de toma pero mientras no me digan nada pues aquí estamos grabando y aquí estamos haciendo este bonito e interesante caminando a lo catracho aquí en él en la casa de la identidad en la esperanza íntima y vean ustedes acá algunos de los de las piezas mayas y aquí están pues la representación y lo que significa cada una de estas máscaras y cuando puedan venir acá a la esperanza pues traten de venir a la casa de la cultura para que ustedes puedan apreciar y aquí están estas famosas máscaras que son típicas de méxico que por cierto ya creo que ahorita en octubre final de octubre si no me equivoco se da bastante esto de la celebración de muertos pues a principios de noviembre bueno no me acuerdo cuándo es ustedes que son y viven por allá en la poderosa nación del norte o que tienen algún parentesco con algún amigo mexicano cuando es que se celebra esto de las máscaras y todo esto bien bonito por cierto así que escriban en la parte de abajo en los comentarios y aquí pues ya vamos terminando ya vamos llegando al final de este interesante recorrido miren ustedes cuántas máscaras supuestamente le dije habían un aproximado de 50 máscaras estaban en esta exposición que por cierto el dueño de estas máscaras si no me equivoco pues viene desde 1995 haciendo esta exposición de las distintas máscaras que hay que representan a las diversas culturas de todo el planeta vean ustedes qué interesantes están me recuerdan aquella película de alguien que salió no me equivoco a principios de los 80 o a finales de los de los 70 no me recuerdo muy bien recuerdan ustedes esa película alguien bueno estaba la máscara que se parecía un poquito y vean estas otras acá creo que hay más de 50 máscaras para serles sincero creo que hay más de 50 máscaras y miren estas bastante espantosas pero allá estoy yo en el fondo en el vidrio y pues nada mis amigos estamos llegando ya prácticamente dimos toda la vuelta y aquí otra máscara bastante interesante aquí que me encuentro en la esperanza en el bonito departamento de intibuca por cierto ya tengo varios vídeos que hemos recorrido tanto en vehículo que anduvimos la vez pasada por la gruta recorriendo a pie y en carro así que esto es todo por mi parte y nos vemos en una próxima edición edición